Cuando se juntan los músicos jóvenes con los ritmos más ancestrales de diversas zonas de nuestro país, en este caso con los ritmos amazónicos, se obtienen riquísimas experiencias sonoras. Es lo que van a escuchar a continuación. En el 2007 empezaron relacionándose con gente de las etnias sallánicas y hoy en día son una de las bandas más importantes en el género, mezclando sonidos electrónicos y ritmos amazónicos. Un fuerte aplauso para recibir a Tiraña Sound System. Amazónicos No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.